Bueno, Ministra, se abre el corralito mutual, ¿cuándo y bajo qué condición? Bueno, ocurre el primero de febrero, va a ocurrir a lo largo de todo el mes, son un millón 530 mil personas aproximadamente quienes están habilitadas para cambiar de prestador porque tienen la antigüedad necesaria para realizarlo. En realidad las condiciones en este año, en realidad ya se habían, de alguna forma ya se iniciaron el año pasado, presentando una serie de indicadores para toda la población, para que la población pueda tomar la decisión. En ese sentido los indicadores que se van a presentar tienen que ver con la calidad asistencial, tienen que ver también con la accesibilidad, con el manejo también económico financiero de las instituciones y prestadores que tienen que ver también con la calidad de atención, pero que implican otros aspectos sanitarios como las tasas de mortalidad, tasas de infecciones hospitalarias. Toda esta información va a estar disponible a partir de las últimas semanas de enero, la última semana de enero en la página web del Ministerio de Salud Pública. Tiene que ir a la mutualista que elige, nada más que eso, es el único trámite que tiene que hacer. Acá justamente lo que queremos evitar es la intermediación lucrativa, por lo tanto no tienen que, ninguna persona extra le tiene que hacer ningún trámite, sino que tiene que ir, elegí la mutualista X, entonces voy a la mutualista X y digo que quiero hacer el trámite, y nada más. ¿Cuáles son las cosas que más le preocupan a la gente o que más la mueven a cambiarse de mutualista? En realidad cada vez se cambian menos. A mí me preocuparían algunas cosas como el tema de la accesibilidad, sobre todo geográfica. ¿Por qué? Porque hemos visto algunos usuarios que han reclamado que su mutualista no le presta servicios en el departamento en el que vive, y eso es lógico, porque en realidad se afiliaron a una mutualista que no está en ese departamento. Entonces la primera cuestión, se afiliaron por una eventual internación que pueden no llegar a tener en el año, pero que además si la tuvieran es un periodo muy cortito, cuando en realidad lo que tienen que tener en cuenta es que los servicios de salud que tienen que tener a lo largo de todo el año, y por lo tanto tienen que ser en el departamento en el que viven. Una cuestión mediológica. Otra cuestión que debería ser, y que en general yo creo que sí eso ocurre, es cuál es el médico de confianza de la persona, con qué médico me quiero seguir a lo largo de todo el año. Y bueno, después seguramente hay algunas cuestiones, bueno, yo tengo determinada enfermedad que requiere, ahí sí, un manejo de un especialista que en determinados mutualistas tengo poca accesibilidad a ese especialista, bueno, entonces tengo que ver esas cosas. ¿Y los tiempos de espera también? Porque es una de las cosas que la gente plantea. Sí, los tiempos de espera también, pero también acá hay que saber que hay como diferencias, por ejemplo, en el interior determinadas especialidades son muy escasas, pero en todo el interior, y esto no es una culpa de la mutualista que no lo contrate. Yo me parece que la situación más sensata en realidad es afiliarse en el prestador que tiene el primer nivel de atención más cercano al barrio donde vivo. ¿Qué porcentaje de movilidad se maneja, que pueda darse en este periodo de tiempo? Bueno, año a año viene disminuyendo, ¿verdad? Las personas que se mueven de un prestador al otro. En el año 2009 arrancamos con alrededor de 8, 9% y el último año fue 4,6%. Nosotros no esperamos grandes variaciones, capaz que la vida nos demuestra otra cosa, pero la idea es que viene bajando porque la gente viene aumentando su confianza en el sistema, no encuentra grandes diferencias entre los prestadores. Y sí, los primeros años lo que pasó fue esto, de que se afiliaban a prestadores que no estaban...